Último bloque amigos de Desayunos Informales y ya vamos a ir directo a nuestra última entrevista del programa de hoy, Leo. Sí, porque la Cámara de Industrias contrató al economista chileno Andrés Rebolledo para aportar a la construcción de un estudio de Prac, al estudio de prefactibilidad que va a liderar el Gobierno Nacional sobre la viabilidad de firmar un tratado de libre comercio con China. En un comunicado, la Cámara de Industrias destacó que Rebolledo lideró los equipos de Chile que Chile integró para negociar sus tratados de libre comercio con la propia China, con Uruguay, con Australia, Vietnam, Malasia, Filipinas, la Alianza del Pacífico, entre otros tratados. Estamos en contacto con este economista chileno que ahora va a aportar para el estudio de prefactibilidad uruguayo. Bienvenido Rebolledo. Muy buenos días, un saludo a todos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo toma este desafío de ayudar al Uruguay en este estudio de prefactibilidad para el Tratado Libre de Comercio con China? Bueno, la verdad es que es un desafío interesante. Creo que se abre una oportunidad también muy significativa para el sector exportador, para los distintos sectores productivos del país, y en ese contexto poder aportar desde lo que ha sido la experiencia de Chile. Llevamos muchos años negociando acuerdos comerciales, somos países que tenemos algún grado de similitud, Chile con Uruguay, dependemos de una porción muy importante de lo que pasa en el resto del mundo, los mercados internacionales, particularmente del Asia, de China, como un agente comprador muy relevante en los últimos años. Nosotros tenemos ya varios años con este acuerdo en vigencia, y con muchos otros, que tú los introducías en la nota, y en ese sentido lo que para nosotros podamos colaborar para convocar voluntades, para poder entregar información de lo que ha sido la experiencia, y por lo tanto hemos recorrido un camino, y tenemos ya alguna métrica, alguna experiencia respecto a lo que fue la negociación, y lo que fue luego la implementación y el aprovechamiento de estos acuerdos, y por lo tanto si todo aquello lo podemos compartir en este caso con un sector tan importante y un gremio que convoca a un conjunto de empresas tan relevante, para nosotros creo que es una oportunidad y estamos muy motivados para poder aportar en ese sentido. Rebolleo, usted lo decía recién al inicio, Chile tiene una experiencia muy amplia en tratados de libre comercio, en acuerdos comerciales directos con países, comenzaron con Canadá, después con Estados Unidos, este acuerdo tan importante con China, que fue un acuerdo que por cierto comenzó a regir en 2006, pero después tuvo varias actualizaciones a lo largo de los años, hasta la última creo que fue en 2017, si mal no recuerdo. ¿Qué piensa usted que Uruguay debería tomar en cuenta, por las similitudes que tenemos entre los dos países como usted menciona, a la hora de negociar este acuerdo comercial con China? Para Chile significó que se quintuplicaran las exportaciones en su momento, pero que también se diversificaran. ¿Se puede esperar que para Uruguay el efecto sea similar en caso de que se avance y se pueda concretar este TLC? Bueno, mira, lo primero que me parece relevante destacar, que este proceso que comienza es para poder empezar a estudiar esto. Por lo tanto, a partir de que se configure, se labore, ambos gobiernos terminen y concluyan un estudio de partibilidad, de pre-partibilidad, tendrán los elementos para poder tomar finalmente la decisión de comenzar una negociación. Digo esto porque esta etapa es súper valiosa y hay que tratar de aprovecharla, primero para construir un diálogo interno, para poder determinar y detectar con objetividad cuáles son las oportunidades, cuáles pudieran ser las amenazas, para una apertura, en este caso, al mercado chino. Y segundo, porque el gobierno también se sentará con el gobierno uruguayo, con el gobierno chino, se sentará y probablemente también empezará a construir ciertos lazos, no solo respecto a la información, sino que también de confianza, que podrían eventualmente constituir un antecedente para lo que puede ser la negociación en ese sentido. Lo segundo, como idea respecto a tu pregunta, que me parece siempre importante resaltar, que estos acuerdos son un instrumento, estos acuerdos permiten abrir mercados, permiten ser más competitivos porque le pone presión también a la estructura productiva interna por la mayor apertura que significa frente, por ejemplo, en este caso, a la competencia china. Pero una vez que se suscriban, los países, los gobiernos, tienen que emprender tareas también domésticas para ser más competitivos. Y ahí Uruguay, Chile, muchos países tenemos todavía muchos pendientes y por lo tanto hay que aprovechar esta oportunidad por cuanto es verdad que tenemos un mercado abierto, es verdad que probablemente Uruguay, si negocia con China, se va a hacer más atractivo, van a haber países que probablemente el sello de negociar un acuerdo con China le va a significar algún interés de poder hacer negocios con Uruguay, pero sin duda que también siguen habiendo tareas que tendrán que los gobiernos implementar en sus políticas públicas para ser sobre todo más productivos, más competitivos. En estos estudios de perfectibilidad, ¿dónde tiene que poner la mirada con más atención en Uruguay? Bueno, mira, yo creo primero de ver cuáles efectivamente son las oportunidades con objetivos, como decía yo, ¿no? Segundo, eventualmente en aquellos sectores donde hay alguna sensibilidad, empezar quizás a reflexionar de cómo podrían ser tratados los sectores productivos en el Tratado de Libre Comercio con China. ¿Qué tipo de herramientas, disposiciones, mecanismos que contienen los acuerdos, que contienen los TLC que China ha negociado con Chile, con Perú, con Costa Rica, para hablar de América Latina, podrían eventualmente esos sectores sensibles eventualmente acogerse a ese tipo de instrumentos, ya sea de aperturas más lentas o mecanismos que permitan tener algún gatillo que eventualmente, si hay alguna complicación, pueda volver a la situación inicial antes de la negociación, etcétera, cosas de ese tipo, ¿no? Conocer, diría yo, en detalle lo que pueden ser los instrumentos disponibles en un acuerdo y, bueno, empezar sobre todo a configurar probablemente también los equipos negociadores para poder avanzar en un proceso que puede ser por etapas, como fue el caso nuestro, que negociamos primero solo comercio de bienes, luego inversiones, luego servicios, y eventualmente, y eso tendrá que ver cómo se configura la conversación entre ambos gobiernos, o eventualmente un acuerdo que incorpore todo de una vez, lo que requiere también un esfuerzo mayor en ese sentido. La diferencia principal, si se quiere, o una de las diferencias mayores entre Uruguay y Chile, es que, como usted bien sabe, Uruguay, al estar en el Mercosur, tiene ciertas limitantes para negociar directamente TLC con otros países del mundo, es algo en lo que el actual gobierno ha hecho mucho hincapié en el diálogo con los países vecinos, es una limitante que no tiene Chile, de hecho, Chile ha tenido una política de apertura comercial con el mundo de muchos años, que ha atravesado a todos los gobiernos, de la restauración democrática, y no tiene esas limitantes o exigencias al formar parte de un bloque regional como el Mercosur. ¿Usted considera como experto en el tema, y también como conocedor de la realidad de Uruguay y de la región, que esto puede generar dificultades, como ya se está previendo, como ya se está viendo por parte de algunos reparos presentados por otros países de la región? Bueno, mira, lo primero que contarles es que nosotros hace muchos años reflexionamos en Chile respecto a participar de Mercosur. Para nosotros este conjunto de países es absolutamente crucial, desde el punto de vista como proveedores y como mercado, y sobre todo en los últimos años en tantos flujos de inversiones en ambos sentidos, sobre todo capitales chilenos en esos países. Tenemos un acuerdo entre Chile y Mercosur, que al final ha sido muy importante. Es miembro asociado. Somos miembros asociados, como muchos otros, pero una de las razones que internamente en su momento, estoy hablando de hace ya algunas décadas, un par de décadas, que una de las razones que finalmente nos incorporamos es porque queríamos hacer esta negociación con distintos socios. Y por lo tanto, efectivamente, el elemento que te indique es muy relevante, muy significativo. Ahora, eso tendrá que ser algo que resuelvan a nivel de quienes participan en el Mercosur, a nivel de gobierno. Yo entiendo, leyendo los antecedentes a propósito de esta decisión del gobierno uruguayo, que hay una cierta disposición de acompañar en el entendido de que efectivamente uno pudiera, si es estricto en las normas que existen en el Mercosur, probablemente no se podría directamente negociar, pero entiendo que hay alguna disposición de flexibilidad para que Uruguay emprenda este proyecto. A mí me parece que un elemento relevante que puede ayudar es el hecho de que durante este proceso haya un flujo de información importante, fluido, de manera tal de que Uruguay también, mientras avanza, eventualmente pueda ir acompañando en una conversación con los socios del Mercosur respecto a lo que está sucediendo de la negociación, quizás no los detalles, por cierto, pero elementos que pueden ser importantes y que puedan ayudar también eventualmente a algún otro socio de Mercosur a poder entusiasmarse, quizás no, pero en definitiva creo que ese flujo de información durante el proceso y pueden establecer algún mecanismo, probablemente puede ayudar. ¿A que se sume, dice usted, a que los socios vean cómo viene siendo el proceso uruguayo y acompañen y se sumen a este acuerdo? Por lo pronto que conozcan los alcances de la negociación, y por lo tanto a partir de eso hagan su propio análisis, pero siempre más información, sobre todo en estos temas, mejor que menos, y respecto a lo que pueda pasar con otros socios, como digo, ahí será. Yo creo que hoy día, sin duda, sobre todo a la luz de la recuperación que requerimos muchos países saliendo de la pandemia, requerimos mercados, requerimos tener una expansión y en ese sentido esta opción de vincularse con el mercado chino creo que acompaña y apoya muy bien el momento económico que necesitan muchos países de la región. Para profundizar un poco más en lo que fue la experiencia chilena, si miramos los riesgos que se habían identificado en su momento cuando Chile empezaba a negociar este acuerdo, y me imagino que hizo también un estudio de prefactibilidad como lo va a hacer Uruguay ahora. ¿Qué pasó ahora, varios años después de sellado el acuerdo, con aquellos riesgos que habían identificado en su momento? Dos, tres cosas. Uno, nosotros negociamos con China después de haber negociado con varios países de Asia en particular, y teníamos por lo tanto un grado de apertura importante. No obstante, por cierto que habían sensibilidades. Yo diría que esto fue hace casi 15 años aproximadamente que el acuerdo entró en vigencia. No obstante, había en aquel entonces sectores sensibles, sectores que se declararon en su momento en la negociación y quedaron tratados con cierta precaución en el acuerdo. Ahora, respecto a lo que sucedió, yo diría que hay dos elementos que son bien relevantes. En primer lugar hubo, diría yo, una ola muy significativa, los primeros, llamemos la primera década de vigencia del acuerdo en términos de comercio. Y esto quiere decir un aumento del flujo en dos sentidos, en las exportaciones chilenas, pero también en las importaciones chinas. Hoy día, de hecho, ya hace muchos años, probablemente, no sé, siete o ocho años, si no diez, China ya es el principal socio de Chile y con ventaja respecto a otros, ¿no? Y eso, desde la perspectiva de las exportaciones en particular, significó algo muy relevante y que era un objetivo buscado en la negociación. Diversificación. Incorporación de nuevos actores. Nuevas empresas. Empresas pequeñas y medianas. Actores que empezaron a aprovechar este mercado en distintas modalidades, últimamente en el comercio habitual, en el mundo analógico, pero también usando herramientas digitales, e-commerce últimamente, algo de servicios, nuevos productos. Y una segunda ola, los últimos cinco años, donde ha llegado mucha inversión china al país, en muchos sectores. No solo en la infraestructura tradicional, que uno ve capitales chinos en el mundo, sino que incluso en sectores transables de la agroindustria, donde tenemos también similitudes con Uruguay, donde capitales chinos se instalan aquí, y no solo para venderle a China, que otra realidad del capital chino muchas veces en otros países, que se instalan lugares para venderse a su mercado, sino que para aprovechar, en este caso nuestro, la red de acuerdos que tenemos con el mundo. Andrés Rebolledo, economista, ex ministro de Energía de Chile, y ahora asesorando a la Cámara de Industria en este esfuerzo por hacer un estudio de prefactibilidad del Tratado de Libre Comercio con China. Muchas gracias por este contacto desde Chile. Muchas gracias, un placer. Muy amable. Una invitación, cuando vos. Pase muy bien, buena jornada. Bueno, muy bien, ya vamos llegando.